Por primera vez estoy en Argentina gracias a NTT Data y en la pista que tengo detrás de mí hace apenas unos minutos se ha disputado la final, se ha despedido Vela de Argentina así que por favor, acompañadme en esta aventura. Bueno, detrás de mí está el Estadio Las Malvinas, ahí están las pistas lógicamente aquí está la zona comercial y os quiero enseñar dos palas la de Tino Libac, que es de mis favoritas y la nueva edición especial de Vela, así que vamos a verla. La pala de Tino Libac, la de Leo Osburger, pero a mí cosméticamente hablando de diseño la de Tino me parece de locos y esta y la de Leo son una de las primeras palas que se están haciendo en la fábrica de Nox de Paraguay, que está aquí cerquita y eso, aparte de que lo pone la etiqueta, me sorprende la dureza también es cierto que aquí hace bastante frío, no sé si se puede llegar a apreciar el sonido pero bastante durita, a ver si Tino me da una y la pruebo bien, bien, bien. La otra pala que os quería enseñar, la última pala de Fernando Velaspeguín edición limitada, banderita de Argentina, 500 unidades con la palabra gracias en la muñequera es el último torneo de Vela en Argentina es una pala bastante especial, va a haber en más países, no puedo decir cuáles así que quien quiera y pueda, donde tiene Vela a su corazón Argentina, che! Bueno, me sobran cuatro entradas, dos para el sábado, dos para el domingo vamos a ver si la gente puede acertar una pregunta y ganar en un reto El primero que responda correctamente a la pregunta de cuántos embajadores tiene Entity Data en el mundo del pádel, se lleva dos entradas Horacio, ¿cuántos embajadores de pádel tiene NTT Data? Tres Tres Ah! Es... Mil No, 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 no Mucho! Dos Nooo! Diez Sí! Diez Sí, 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 sí ¿Me sabes decir alguno? No Vela, estupa, paulita, pero son diez, son diez Bueno, vamos a regalar dos entradas para el domingo para la final Vamos a hacer un juego de supervivencia, siete personas Juego de la botella, quien le toque tiene que golpear al resto Si no golpea se elimina él, así que ¿estáis preparados? Sí Es muy valido Bien Para la final Segunda ronda ¡Ahh! ¡Ah! 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 ¡Ay, papi! ¡Ah, papi! Por correr ¡Gracias por ver el video! Mucha suerte señores ¿Quién ha ganado las entradas? Mariano, ¿qué más? Mariano, Pampín, dos entradas para el domingo Bueno, de vuelta en el piso porque hay muchos protagonistas que analizan en este torneo Y empecemos por Paquito y Lebrón Consiguieron vencer en 16avos sin extremis contra Cepero y Benítez Para llegar a octavos y enfrentarse a Koki Nieto y Jon Sant De hecho era la segunda vez que se enfrentaban estas dos parejas Después de la victoria de Koki y Jon en Bruselas Y aquí en Mar del Plata nada iba a cambiar 6-4, 6-4 para Koki y Jon Sant en un partido casi perfecto Porque atentos a las estadísticas de Padel Intelligence Un solo error no forzado para Koki Nieto en todo el partido Y un 80% de efectividad en el remate Fue sin duda el jugador más estable durante todo el partido Mientras que a Lebrón le costó más 13 winners y 12 errores no forzados para el lobo Con solo un 33% de efectividad en su remate Fue un partido muy incómodo para él Pero el día anterior había confesado esto A este lo quieren en todos lados, a mí menos Pero a este lo quieren en todos lados A este te lo quieren en todos lados O sea que estos tengan también mucha suerte Porque cada vez que vamos a algún lado Paquito, Paquito, Paquito Y yo soy el mono detrás Yo soy el mono detrás que va ahí Pero no, la verdad que es un orgullo estar al lado de Paco Porque el tío reparte mucho cariño, mucho carisma Y eso, la verdad que, yo qué sé Yo presumo de eso, ¿sabes? Porque yo lo seguí desde muy chiquitito Ahora tuve la suerte de ser número uno con él Ahora también estoy jugando con él Hasta el momento, Paquito y Lebrón Han conseguido llegar a dos semifinales como pareja No son buenos resultados para ellos Pero lo más preocupante de todo Es que sus máximos rivales Sí que están consiguiendo muy buenos resultados Chingoto y Galán, desde que se uniesen como pareja No han perdido antes de la final Y Coillo y Tapia únicamente en Sevilla Por lo tanto, el número uno para Juan Lebrón Se está complicando mucho de cara a este año Y eso puede producir cambios Paquito y Lebrón jugarán en Chile Que es un torneo P1 Pero no lo harán en Burdeos Que es un P2 Aunque allí tampoco lo harán Coillo y Tapia, los Super Pibes o Chingalán Por lo tanto, eso nos permitirá ver a Lebrón y Paquito Jugándose bastante temporada En el Italy Major de Premier Paddle Pero sinceramente espero que Lebrón y Paquito No se acaben separando Llevan solo cuatro torneos juntos Y todo proyecto necesita tiempo más Cuando han demostrado en el pasado Que funcionaban juntos Otra pareja que no ha empezado la temporada De la mejor manera Son los Super Pibes Mar del Plata era sin duda el torneo más especial de la temporada para ellos Y las condiciones de la pista eran a priori favorables Pero ¿Qué ha pasado en el torneo? Pues lo que en anteriores Alejandro Galán Y es que Galán se ha convertido en la Kriptonita de los Super Pibes Tanto con Chingoto como antes con Lebrón Es probablemente el jugador que más se les resiste a Stupa y Dineno Y de momento no encuentran la fórmula Porque las estadísticas de la semifinal contra Chingalán Hablan por sí solas 25% de acierto para Stupa en el remate con solo cuatro ganadores Varias bolas de break en contra falladas de Stupa Como una bandeja hacia la red Eso es un error muy raro en Franco Que seguramente fuese por el momento y la tensión del partido Pero lo llamativo del partido fue el rendimiento de Chingoto Que es un héroe local Y atentos porque si Fede Chingoto se caracteriza por fallar muy poco Fue el jugador de las semis que más falló con ocho errores no forzados Pero también tuvo más winners que Stupa con 13 lo que es una barbaridad para él Por lo tanto ahora la pregunta es clara ¿Conseguirán revertir la situación los Super Pibes? Quizás es la situación más comprometida desde que empezaran a jugar juntos Porque han llegado a seis semis, unos cuartos y una final Stupa y Dineno se caracterizan por el trabajo Y el año pasado remontaron en una situación parecida Así que ¿Qué va a pasar esta? ¿Puede llegar a existir un cambio de parejas favorable tanto para Stupa como para Dineno? ¿Podrían llegar a jugar juntos Lebrón Stupa, Paquito Dineno? Bueno, otro de los protagonistas de esta semana ha sido Fernando Velasteguin Último torneo en Argentina para el que ha sido el mejor jugador de pádel de la historia Ahora mismo Vela está fuera de los 16 mejores jugadores de la race Por lo que no se clasificaría al Tour Finals Pero poco a poco está remontando para poder despedirse a lo grande como ha sido en Argentina Consiguió junto al Gato Tello dos victorias épicas para llegar a cuartos de final Ahí les esperarían los herederos de Vela, ahí esperarían los Número 1, ahí esperarían Coello y Tapia Finalmente la leyenda de Pehuajó perdería contra dos de sus discípulos y los dos Números 1 Así que la historia no podía estar mejor escrita Pero os tengo preparada una sorpresa porque ahora mismo estoy en Mar del Plata pero he estado en Pehuajó Por lo que si este vídeo llega a 2000 likes lanzamos esta semana el documental del último torneo de la historia de Vela en Argentina Gracias a NTT Data Y os prometo que es uno de los vídeos más épicos del canal Pero para épica la final de Mar del Plata Las dos mejores parejas del mundo enfrentadas de nuevo Y el marcador antes de la final de Mar del Plata iba 2 a 2 Llegaban a la final Coello y Tapia con mal estado de salud Y es que Coello lleva toda la semana con 38-39 de fiebre y finalmente se lo ha acabado pegando a Tapia Mientras que Ching Galán llegaban a la final como hemos visto antes arrasando en semis a los superpibes La final empezaría igual que en Asunción, un nivel altísimo de Coello y Tapia con un Galán que no sabía qué hacer Pero todo cambiaría en el segundo set Galán a partir de ahí iba volando Y para clave del partido una estadística Tapia remató 10 veces y solo consiguió un punto ganador Coello remató 17 veces y solo consiguió 4 winners Sin embargo Galán remató 32 veces y 19 fueron winners Con la victoria de Ching Galán en Mar del Plata Galán está a solo 1300 puntos de Coello y Tapia Eso quiere decir que con una victoria en Chile Galán se pondría a punto de caramelo de ser número 1 Y tened en cuenta que en todos los torneos que Ching Galán han jugado como pareja han llegado como mínimo a la final ¿Será capaz Alejandro Galán de recuperar el número 1? Después de Mar del Plata Premier Padel llega a Chile Último torneo de la gira latinoamericana y de nuevo un P1 Pero la verdad que el torneo no empieza de la mejor manera porque hoy domingo las previas se han tenido que suspender Porque las pistas del torneo no estaban preparadas Así que a los jugadores de previa les tocará doblar turno lo más probable que mañana para recuperar el tiempo Será una pista más rápida que la de Mar del Plata pero distinta a la del año pasado Y es que aquel torneo de Chile de 2023 siempre será recordado por esa final polémica Pero toca pasar página y centrarnos en este Si vemos el cuadro Bela y Tello podrían enfrentarse de nuevo en cuartos contra Coello y Tapia Paquito y Lebron podrían enfrentarse en cuartos contra Sanji y Maxi Y en unas hipotéticas semifinales contra Coello y Tapia Por el otro lado del cuadro en octavos podríamos ver un Garrido Yanguas contra Libak Ausburger Y unas potenciales semifinales de nuevo Chingalan contra los Super Pibes Pero si tengo que decir dos parejas que pueden llegar a la final en Chile En primer lugar digo los número uno, digo Coello y Tapia Porque si en Mar del Plata han conseguido llegar a la final con 39 de fiebre Si en Chile están mejor van a arrasar entre comillas Y por otro lado y como vais a ver no me estoy mojando en nada Creo que Chingalan también tienen bastantes opciones de llegar a la final Porque es la pareja más en forma del momento ¿Quién creéis vosotros que va a ganar en Chile y qué os ha parecido el torneo de Mar del Plata? No te olvides de dar like al vídeo y atento esta semana al documental sobre Bela Sobre su último torneo gracias a Entity Data porque es épico Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente Chao